Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Hola chicos, hoy os traigo por aquí al todo poderosísimo Obo, ya sabéis, uno de mis streamers Rankeros favoritos del servidor de China Que bueno, prácticamente está en top 100 de China con todos los campeones que juega Así que, pues bueno, os traigo un auténtico elenco Y bueno chicos, tenemos una vez más por aquí Hoy también, agente del servidor de China jugando ya en la cola legendaria Como podéis observar en los marcos que tenéis a continuación Los marquitos, ¿lo veis? Pues bueno, todos esos son marcos de la nueva cola legendaria Y pues bueno, tenemos ahí al top 10 single servidor de China Top 10 a Mumu, top 100 Jace, que es Obo Top 200 China, na, na, no sé si voy a decir Eh, Lucian Y pues bueno, y un man que juega, que juega de 3, ¿no? Y pues bueno chicos, vamos a proceder a ver esta todopoderosa partida Que allí ya tienen la cola legendaria Nosotros la tendremos dentro de dos días, si no me equivoco Así que nada chicos, estamos listos Vamos al lío de Montepío Vamos ahí Y pues nada, a ver que nos traen A ver que nos traen hoy por aquí Estos grandes gladiadores Y tengo muchas ganas de ver a Jace Que por cierto, ya sabéis que va a ser bufeado En estas notas del parche 3.3a Las que saldrán Ya mismo, o sea, mañana O una cosa así, incluso a lo mejor Si estáis viendo este vídeo muy tarde, pues incluso que hoy Eh, deberían enseñar las notas del parche 3.3a Y bueno, en cualquiera de los casos Eh, vamos a ver Vamos a ver como fluye Como fluye la cosita Como fluye la cosota Ahí, ¿qué pasa? ¿Pueden pillar a Mumu? Si, 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 lo pillan, lo pillan, lo pillan, lo pillan Espérate, échate atrás chaval Tiene que flashear, le gastan el flash Y bueno Le va a meter un guarda ahí Uh, se va con toda por él, se va con toda por él Se va con toda por él Le va a meter, lo va a reventar Venga, el último golpe Le he pegado con el mejorado Saco la primera sangre, así que le vale O sea, saca 100 más de oro que el Zed Y el Zed, pues al mismo tampoco puede limpiar línea Así que, eh... Nada, sale muy buena jugada ¡Hawkill para el Thresh! Y puede matar a Jinx también Eh, no Doble kill para Thresh My God Dios, lo que pega al Thresh en los primeros niveles, eh Y esto, esto sí que Es en serio, eh El Thresh pega una auténtica barbaridad en los primeros niveles, ¿no? Y bueno De momento aquí le está metiendo muchísima presión Nuestro coleguita Ovo Al, al pobre, al pobre Zed Bueno, ahí acaban de reventar al Zed Ya por algún lado tenía que fallar la cosa Pero ha sido, o sea, tío, un pack top Pues bueno Eh... Madre mía, vaya bolonchos le están cayendo al Zed Vaya bolonchos le están cayendo al Zed Le mete una bolita mejorada Acaba de ver venir al Lee Sin Y ha dicho Mira, échate para atrás Que si no te pego un mazazo Que te mando de nuevo a la jungla, ¿no? Bueno, está el Amumu por aquí Podría intentar bajar Sí, sabe perfectamente que está ahí Lo sabe, lo ve, lo presiente Eh... Le está pidiendo ayuda Le está pidiendo ayuda Vamos a ver quién se lo ha llevado Creo que se lo ha llevado el Lee Sin Le pega con todo el martillazo Saca la kill Amumu Y también saca la kill Jace A pesar de que... Bueno, pues se ha llevado el... El crab del río Pero vaya Que si... Yo me pudiera llevar el... El... El crab del río Por esos dos kills Pues también te lo compro, eh También te lo cambio, eh El Zerest... Hostia, el Zerestun está pegando el crab de arriba Parece ser que lo quiere sí o sí o sí Y bueno A ver, tenemos ahí pequeña carga En el servidor de Juya Venga, dámelo Juya Dámelo por favor Cárgame, 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 cárgame Cárgame A ver si nos carga Que suele tardar un ratillo Pero bueno, ahí lo tenemos Vuelve el... El todopoderoso Jace Otra vez Bueno, no Ya hay minicorte Ya está, venga Venga, listo Venga, Juya Ponte a tope El problema de... Este es el problema de... De revisar streams Chinos Que es el tema de... De los cortes y tal Porque no sé Yo creo que a la gente de China Le tiene que funcionar pues bien O sea, de hecho le funciona muy bien A la gente de China Ojito Palazo que le acaba de pegar al Zed Palazo que le acaba de meter al Zed Madre mía Del palazo que le ha metido Ha convertido al Zed en un Shen Y bueno Ya llega, ya llega el Hulk Por cierto Cosa que me llama la atención Sigue jugando con el... Ahí se le ha escapado a un minion Pero bueno Sigue jugando con el Hulkbreaker Si os dais cuenta Sigue jugando con el Hulkbreaker Bueno, le acaba de meter ahí perfecto A la otra Uh... Llegó O sea, la de la muy buena buena jugada Pero bueno Doble kill También me vale Doble, doble, doble kill Dos por uno Me sirve Dos por uno siempre sirve Y... Bueno chicos Por aquí volvemos Después de un pequeño corte Pues nada Ya sabéis Tebas de... Del servidor de... De Juya Que bueno Hay veces que da problemas Pues bueno Por lo que está explicando El servidor está en China Muchas veces cuando te conectas Obviamente Me conecto desde Europa Pues claro Pues da problemas Ojo Pelotazo Pues muchas veces Pues bueno Si te conectas desde Europa Pues claro A la gente de allí Le va de puta madre Pero A la gente de aquí de Europa Pues da... ¡Ojo! ¡Mama! ¡Mama! Muy bien jugado Por parte del equipo rojo Joder Que buena Pues bueno Otra kill más para el Pai Que eso sí Por arriba le está metiendo Tremenda paliza Al... Al... A la botlane Del equipo rojo Mira, mira, mira Dios que enganchada Le ha pegado el Thresh Y doble kill Para el Luciancete Pues bueno Tenemos por aquí a Ovo Que va a 3-2 Una asistencia Va con el Hull Breaker Así que Le va a poder meter Muchísima presión Al... Al Zed O al menos debería de poder Con la... La próxima wave Creo que es Cannon también No, no es igual No, la wave Que viene detrás No es Cannon Eh... No Pues va a tener que esperar Un poquito más Para... Si quiere acumular otra Cannon más Va a tener que esperar un poquito más ¿Qué es lo que realmente está haciendo? De hecho mira como aguanta la wave Como la aguanta Como la aguanta Solamente la escitea Le faltan esos dos minions En breves debería de llegar El resto de la UAV Vale Se limpia esto Pega un pelotazo Peleándose por ahí Va a llegar la Cannon Va a llegar otra Cannon detrás Va a llevar ahora sí que sí Dos Cannons Ahora sí que sí puede intentar Meter presión Le van a intentar enchufar con todo Se pega contra tres a la vez Incluso puede que mate a uno No me digas que lo mata ¡Lo mata! Y además saca el dragón Tres contra uno Saca el dragón Lo mata Les ha dejado una wave Bastante fuerte ahí Por cierto Así que... Comentarlo Eh... Vale Termina reventando el Pyke Buenísima Puede matar también a Elixir Le sale perfecta La jugada Al equipo azul Mira que puede parecer Que Ovo No lo está haciendo demasiado Pero está haciendo un montón Y muchos me diréis Black ¿Por qué? ¿Por qué consideras Que está haciendo mucho? Porque ha obligado A todo el equipo rojo A tener que... A tener que ir a por él Por eso se han tenido Tres jugadores a por él Porque el Hull Breaker Funciona cuando tú estás En solitario Si llega a estar alguien Del equipo azul Acompañando a Jace Pues no le... El Hull Breaker Pierde su... Su desto El Hull Breaker pierde su... Su... Su daño Su poder, ¿no? Entonces, claro ¿Qué es lo que pasa? Eh... Que les ha metido Dos waves Por eso se ha quedado esperando No pegaba a los minions Estaba sin pegar a los minions Ha esperado que viniera La cannon wave de atrás Y una vez Ha venido la cannon wave de atrás Pues lo que ha pasado Es que le iba a estampar Dos cannon waves Que eso es muy difícil O sea Cuesta bastante bajarlo Y... Pues claro A partir de ahí Pues ha aprovechado Pan, 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 pan Y... Pues ha obligado a todo ¡Uh! Espérate Se la puede hacer Tiene que cambiar de martillo ¡Uh! No va a poder No va a poder hacer change Pero bueno Se limpia a los minions también Así que aprovecha También deja eso limpio Para que... El Heraldo Pegue el segundo cabezazo Puede rotar hacia arriba Y pegar una buena bolita Mira, cambia, cambia el martillo Cambia el martillo Cambia el martillo A ver si entra alguno ¡Vale! Perfecto Bueno Eh... Va a morir Espérate A menos que cambie de martillo Y le busque las cosquillas No No lo va a poder conseguir Un segundo antes Y si hubiera... Y si hubiera sacado la kill Sobre el disin Pero ya en ese momento Ha sido... Es... Ya a partir de ese momento Ya la jugar será demasiado ¿No? Pues bueno El Lucian ha pushado en medio Vale Todo perfecto ¿Eh? Joder Está siendo una partida De bastante nivel O sea Aunque veáis que el equipo rojo Eh... Va kills por debajo Sí Todos lo estamos viendo Van ocho kills por debajo Le han sacado objetivos Pero está siendo una partida De bastante Bastante buen nivel Eh Está siendo una partida De bastante Bastante buen nivel Os lo digo muy en serio Eh Bueno Eh... El Singlet se había de largar De esa línea Pero bueno Espérate Le va a meter con todo Pelotazo Sobre la Jinx Que no puede escapar Encima con el Cañón tan pesado que lleva Pues andar No podía andar muy bien Vamos a ver Ojito Le acaba de enchufar El martillazo A la karma Que se termina llevando la kill Eh... El Thresh Joder Madre mía Con el Thresh ¿No? A ver quién lleva El Hallbreaker ¿Quién lleva El... El Singlet Lleva el Hallbreaker Pues bueno Tiene que ser el Singlet Si no me entra Oh... Y... Bueno chicos Volvemos por aquí Vale Pequeño corte Ojito No La kill finalmente Para el Thresh Pequeño cortecillo Que bueno Eh... Eh... Le puede pillar Le puede pillar Ojito muchísimo Cuidado Tiene que echarse hacia atrás Le puede pegar el patadón Kill para Thresh Madre mía El Thresh Como va eh El Thresh va full loco eh El Thresh va full loquísimo Y bueno Eh... Nada más chicos Eh... Hostia vaya cañonazo Le ha pegado Eh... Pues nada chicos Tenemos a veces Unos pequeños cortes Pequeños cortes Pero bueno También está muy relacionado Con el problemas de conexión Cuando El streamer en cuestión Eh... Estaba streameando esto Eso también pasa muchas veces Por eh... Bueno Por... Ciertos asuntos En los que directamente De hecho Yo a veces que Bueno Tengo que hacer recortes Porque de repente Pasa de la parte A A la parte B Hace plan Y te pega un salto De un lado a otro Y empieza a desregularse el sonido Y muchísimas cosas ¿No? Pero bueno Eh... Vamos a ver Ojito Pelea por el dragón de océano Se va a venir Se va a venir Esta ya sí que es la definitiva Aquí se van a decir muchas cosas Ojito Palazo que le acaba de pegar al Zed Puede seguir Puede reventar por ahí al Al Lissing Bueno Se le revienta finalmente la Karma Al otro se le revienta la Bubu Otra kill más Triple kill para el Jace Puede venir la cuadra Cuadra kill Para Jace Cuadra kill Para Ovo Que se saca el El Ovo Se saca el huevo Y lo pone encima de la mesa Va a ser Dragón para El equipo azul Y también pues Debería de ser Eh... Heraldo Para el equipo azul ¿No? Pues bueno Eh... Nada más Van el pelón Lucian Y Thresh A muerte A directamente A empezar el Directamente a empezar El Heraldo Y bueno El equipo rojo Pues ahora tiene que tomar una decisión O Paras el push de arriba O... Que tampoco lo Bueno ya lo puedes parar Bueno si no ha ido de pararlo Pero claro Ya directamente abajo Se Se saca el Heraldo Sin problema Se acaba de pillar el protobel Eh... El GCño Por aquí Y ahora si que va a tener Muchísimas movilidad Dentro de las teamfights Y todas las cosas Que por cierto Ha tardado Ha tardado en comprárselo Eh... El este Y... ¿Les puede bloquear el back? Bueno no creo que lo haga Pero bueno Ya está Directamente Uff What? Le pegó Le ha pegado un martillazo Justo en medio Y ha reventado a todos Eh... O sea Les ha pegado un martillazo Justo en medio Y ha partido a la wave Entera O sea La ha reventado Pues bueno Eh... A continuar por aquí Es que esa es la diferencia Muchas veces Entre un player Y muchos player Que es Eh... Saber si esas tonterías De bueno Pues pego aquí Y mira Por ejemplo ¿Ves? Ha pegado dos habilidades A reventar a wave Yo probablemente Intento hacer eso Y hubiera tardado mucho más Me hubiera puesto a pegarla ahí A yo que sé Cualquier cosa Eh... Sobre todo la gestión De pegarle a súbditos Todo ese tipo de cosas Pues esta gente La maneja Muy, muy, muy Pero que muy bien Y yo incluso diría Yo si llego a hacer eso Yo diría De cómo gestionar eso Esa... Esa... Ese golpe a las waves Eh... Y puede matar por ahí A la Jiggs Que tiene que echarse atrás Ahora sí que sí Todos a por el... Todos a por el... A por la tier 3 Termina cayendo El Pyke Casi se la juega Ahí muchísimo Pega el cabezazo Vamos a ver El boloncho Pega el boloncho Encima de todos Se echa hacia atrás Se van a reventar A la Mumu Nah... Me imagino que irá full anti... Full defensa de Y... Pues se la hace fácil Ojo Puede pegar el bolon ¡Dios! Cómo ha dejado al otro Cómo lo ha dejado Pueden meterle el martillazo No le van a dejar Le están echando con todo Nah... Termina matándole el Pyke Dios... Qué as... Da bastante asco el Pyke Da bastante, bastante asco el Pyke Da bastante, bastante asco el puto Pyke Eh... Qué asco da el Pyke O sea... Es que ve a alguien con poca vida Y hace... Pla... Y lo mata Pla... Y lo mata Pla... Y lo mata Pero luego... No, no hace nada No te creas que hace nada tampoco Tal relevante O sea... Fuera de eso... No sé No sé A mí me molesta mucho Al menos cuando me hacen estas cosas ¿No? Espérate que se mete con todo Mete la ultimate Perfecta La gárgola que es buena Se muere el Lee Sin Se quedan sin jungla Los del equipo rojo Va a entrar Lucian Les está pegando mandanga De la buena Se va a morir la Jiggs Mírala Está totalmente desposicionada Termina cayendo Vamos a ver ese... Uf... Se la tiene Jura del Pyke ¿Eh? A por el Pyke Va a muerte Y bueno Esto ya debería de ser Uf... Míralo Ahí tienes al Pyke Que no sé Que hace el Pyke ahí Porque no tiene No tiene mucho sentido ¿No? Lo que ha hecho el Pyke O sea Te vas a enfrentarte A cuatro jugadores Que tienen casi toda la vida No vas a poder matar a ninguno Con ningún combo Y bueno Espérate El varón Que se lo termina haciendo Se lo termina haciendo aquí El colega Obo ¿Eh? Mucho cuidadito Va a ir a por el Buffo azul Eso de seguro De seguro Seguro Segurísimo Segurísimo Para... El último push Se va a coger el Buffo azul Dale, 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 dale Perfecto Ok Ahora toca pushear Y en teoría Terminar la partida Si no pasa nada raro Debería de terminar la partida Aquí y ahora Eh... Debería dejarle pushear En medio solo Eh... De punto de vista Thresh debería dejarle pushear En medio solo Para que vaya también La parte con el Hull Breaker Pero bueno Eh... Por abajo también hay que pushear El Lucian Estaciones del Buffo ¿Qué hace el Lucian Estaciones del Buffo Rojo a estas alturas? No sé Me resulta raro Pero bueno Eh... Hay que pushear abajo ¿Veis? Eh... Obviamente se ha dado cuenta Y ha dicho Hay que pushear abajo El Lucian está medio emparado El colega Eh... No sé No sé O sea Lo de Lucian A mí no entender O sea ¿Te puedes hacer el Buffo Rojo Al volver a base? Sí Pero... Cabrón Ahora mismo tienes un balón Aprovechalo Y bueno chicos Aquí estamos En el asalto final Termina cayendo finalmente Zed A manos de la Mumu Madre mía La Mumu Cómo va eh También Madre mía La Mumu Cómo va Bueno el Shinge Se termina metiendo En camisa de 11 balas Termina muriéndose Tira la ultimita Mumu Van a reventarlo Hostia Espérate Cuidado 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 Que aquí se puede venir liada Cuidado Que aquí se puede venir liada Tiene que echarse atrás Ojito Matar a Jix La consigue reventar Palazo Que termina metiendo Bueno al final La Quiles para el Lucian Pero Palazo Que le ha metido el Pyke En toda la boca Y pues nada Estoy a spushear Junto con los minions O debería de serlo Aunque bueno Van a recuperar vida Mucho cuidado Con el Lissir Espérate Martillazo Martillazo Al otro lado también Se revienta la karma Lucian termina fulminando Al Lissir Y esto debería de ser La victoria GGG Para el equipo azul GGG Para Jace Que se marca una partida El señorito Ovo Se marca De hecho mira Le han dado Le han dado la MVP Si no me equivoco Ahora vamos a ver Bueno le daréis sus LPs MVP Obviamente Ha hecho 28.000 de daño En fin Mucha gente puede pensar 11.6.10 Créedme Es el que mejor ha jugado De todo el equipo A nivel De macro estrategia Y de todo Es el que mejor ha jugado Ha sido Ovo De hecho Mirad Solamente la diferencia De oro Incluso respecto A Lucian Que era el que más El que El segundo que más Quien se llevaba Del equipo azul Era el Lucian Y miradlo Incluso Supuestamente El que más fuerte Y pues Ahí le ha sacado 2000 de oro Aparte Pues nada más chicos Espero que haya disfrutado Mucho de esta partidita Con Jace Jogando Con Ovo Jogando Jace Y nada Dejadme por abajo Por los comentarios Que opináis Y si os gustaría Que me trajera Algún otro campeón En esta sección De De los tops Del servidor de China De los mejores del mundo Así nada más chicos Espero que haya disfrutado Mucho Y nada Dejadme por abajo En los comentarios Ya sabéis Que debajo El like El canal De Telegram De Twitch De Twitter De Instagram También tenéis Por abajo El Recorder Rojo Para suscribiros A la campanita De la YouTube O si se cae Que se cae el vídeo Si os dejo Dejadme por el vídeo De darle like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!